No, yo quiero hablar de un tema. ¿Qué te quiere hablar, hermano? Sí, un tema. Con la gente está pidiendo que yo la bailaíta, hermano. Hoy es lunes, entonces vamos, los bailes para los viernes, los jueves. Ah, pues usted vino muy, muy trujillita. No, no, porque tenemos que poner guardia. ¿Usted sabe por qué yo no bailaba? Porque se me limpió el cipro en el pantalón, si no habíamos bailado aquí. Mire, profesor. Míralo ahí, mira que se me limpió el cipro, míralo ahí. ¿Usted sabe qué? ¿Míralo ahí? Sí, sí. ¿Es obvio? Profesor, sí, ya, está bien, jo. Mire, profesor, ¿usted sabe qué? ¿Y cuál es el maldito nervio suyo? Espérese, estés tranquilo. ¿Y cuál es el show suyo? Espérese, espérese. ¿Cuál es su maldito drama? Ponme un disco de maldad. Espérate, espérate. Espérate, espérese. Pero, Juan, ponme un disco ahí. Espérese, te voy a decir. Usted vivía en el primer renegado ahí. Mire, profesor, ¿usted sabe qué fue un concierto? Creo que fue ayer en Santiago, ¿verdad? O el sábado. Del DJ Adoni, con un grupo de artistas. Ahí vi yo a esta muchacha que lo hizo muy bien, Yailin, la más viral. Que parece que estaba enfocada para lo de ella. Ya que no está con un delincuente que era marido de ella, un urbano. Delincuente no, te ayudaron a ella, de eso, de eso. Sí, pero es un delincuente el tipo. Vino el señor Fausto Mata, que el pobre tiene problemas porque él es alcohólico. Y tiene problemas de depresión, que debería estar, nosotros hemos tenido un tratamiento. Hizo un live esta mañana acabando con esa pobre muchacha. ¿Con quién? La con Yailin, la de Nigro, que es un grillo, que esto es lo peor. Pero mi hermano, ¿qué le ha hecho a esa muchacha a usted? Es una muchacha que ha salido de un barrio y lo que ha hecho es tratar de superarse, de salir de la pobreza. Es un urbano, ha salido de la pobreza con los pocos que tienen. Sí, mal orientada, sexualizada. Pero ella hizo su show bien, el mejor show que ella ha hecho, se está superando porque ahora tiene un equipo nuevo. Mira, mandé un video ahí donde DJ Adoni estuvo... No sea misógeno, un misógeno desfasado, un estúpido, un mediocre. Usted está aprendiendo muchas palabras internas. Y un charlatán, es lo que usted... Mire, DJ Adoni... Oye, él viene de barrio también, Fausto Mata, y la gente te dio una oportunidad a ti. Ella se merece una oportunidad también porque ella es de barrio. ¿Cuál es la vaina tuya? Un estúpido, mediocre, charlatán. Usted no tiene que ir alcohólico anónimo y rehabilitarse. Eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene mucho... Por su familia tiene que hacer. Tiene mucho problema con la familia. Usted tiene hijos pequeños. De verdad que es muy lamentable. Después de ustedes lo teníamos allá arriba, hoy usted se ha calcarizado. Porque se ha vuelto un bandido. Bueno, vamos a ver, señores. Eso fue este fin de semana, señores, en la arena del Cibao, donde estuvo Yaili La Más Viral, estuvo El Alfa, estuvo DJ Adoni, estuvo La Perversa, estuvo J-1 y muchos artistas más del género urbano. Y estuvo La Más Viral, señores, que cuando usted ve el video y los aplausos, la gente quiere a esa maldita muchacha. Ella tiene un don. Tiene la atención. Ningún don, señores, con la gente. Con lo que hace, se coge. Igualito conmigo. La gente me ama y me dio horas y yo me quedo en el aire. Vamos a ver, señores, lo que pasó en la arena del Cibao. Buenas noches, Santiago. Vamos a ver. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Santiago. Sí, 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 sí. ¿Qué tú quieres? Que te choque, que te muere. Que te la subas, pero tú tienes a Dios. Y aquí no hay problema. Bueno, eso se vivió, señores La más aplaudida fue Yailín La más viral Yo espero que Yailín, señores Que Yailín encuentre Alguien que de verdad la quiera Y la proteja y la trabaje como es Creo que esa muchacha Ella no canta Ella no hace nada A la gente le gusta Va a grabar un tema ahora con Caldiví Ella no canta Ella no hace nada Yo vi un video de ella ahí dando lengua Y masturbando a otra No, pero mira, ella tiene unas cuantas canciones que tienen letras Por ejemplo, la canción Pero ella no canta, familia Ojalá, ojalá de todo corazón Que esa muchacha consiga a alguien Que la oriente de verdad La oriente y la lleve Que ella puede lograr mucho Un error que ella ha cometido en peleas con Meli Mel Porque Meli Mel Es la canción que ya la nominaron Que grabó con Chado Blos Esa canción es bonita Búscame la Tú sabes que esa enemiga de Meli Mel Porque Meli Mel Tú sabes que es fresca Yo fui abogado de ella una vez Y de Meli Mel Le he sacado buenos resultados No le tengo odio Ni deseo Ni maldad A nadie La gente entiende Que tú siempre eres Una persona maldita Y azarosa Y no es así Meli Mel Es todo lo contrario Ella puede estar a otro nivel Yo no sé que le ha pasado a Meli Mel El problema de ella Es que es muy conflictiva Muy conflictiva Entonces por eso hay gente Que han optado Para trabajar con otra gente Exactamente Pero una mujer preciosa Meli Mel Canta Escribe Y compone música Cosas fue eso que le enseñó Que era su esposo Nico Tiene un hijo Exactamente Así que búscame Voy un mestier